Muy buenos días para todos, mi nombre es Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía CIAR de Artesanías de Colombia, les damos la bienvenida a una nueva charla virtual en el marco de nuestra estrategia artesano digital. Hoy les vamos a presentar el webinar 4 formas para vender a través de internet y con este webinar iniciamos el segundo ciclo de charlas virtuales artesano digital. Ya María Cecilia Murcia se encuentra conectada, buenos días María Cecilia para ti también, gracias como siempre por estar acompañándonos en estas sesiones de artesano digital. Los invitamos a que nos cuenten desde dónde se están conectando, vamos a dar cinco minutos para que terminen de conectarse todos nuestros asistentes y damos inicio a esta charla virtual. Diana Marcela ya se encuentra con nosotros, Miguel Chaparro también, Javier Alvarracín. Gracias a ustedes por estar como siempre acompañándonos, recuerden que durante esta sesión hoy vamos a aprender de la mano del conferencista Mario Andrés Cruz cuáles son los alcances, beneficios y oportunidades de diferentes espacios virtuales como marketplace, cuponeras, redes sociales y tiendas en línea para que ustedes artesanos digitales puedan promocionar y vender sus productos artesanales. Para llevar a cabo este webinar hoy les hacemos las siguientes recomendaciones para que tomen nota y estén muy atentos. Primero les recomendamos cerrar el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de esta charla. También recuerden que como ya lo hemos acostumbrado, si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy se desarrollará, los invitamos a que las hagan en nuestro chat de preguntas para que sean respondidas por el conferencista al final de la sesión. Les recomendamos que estas preguntas sean relacionadas con el tema que hoy vamos a tratar. Y de igual forma, si ustedes cuentan con micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, me pueden escribir al chat de preguntas, cosa que tan pronto terminemos la sesión, yo les pueda dar paso y puedan ustedes directamente hacerle la pregunta al conferencista. ¡Gracias! 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 A, C, Q, U y Ato. Para que también hagan sus comentarios, incluyendo también a nuestro conferencista el día de hoy. Hoy, como ya les había comentado, se encuentra con nosotros Mario Andrés Cruz. Él es comunicador social y periodista con amplia experiencia en producción digital para medios de comunicación. Ha trabajado con el Ministerio de Transporte como productor y editor digital, a la agencia Hoy Cultural, productor jefe de las marcas Caracol TV Entretenimiento, Noticias Caracol y Vol Caracol. Y hoy está con nosotros para que nos cuente cuáles son las cuatro normas de vender a través de internet. Bienvenido Mario y adelante, te damos paso con esta charla. Hola Gaby, hola a todos, un cordial saludo y gracias a ustedes por la invitación. Realmente yo soy uno de los más contentos en estar aquí porque gracias a ustedes existen estos espacios. Entonces vamos a arrancar, les voy a presentar y gracias por la oportunidad. Yo inicié mi experiencia digital y creo que fui llamado hoy aquí porque estuve en la misma posición que están hoy todos ustedes, llenos de dudas, con unas ganas inmensas, con unos deseos enormes de aprender sobre el nuevo mundo digital y su comercio electrónico. En la medida ustedes se van a encontrar con un lenguaje que la idea es que ustedes aprovechen esta hora y puedan preguntarnos todas las dudas que tengan acerca de qué es e-commerce, acerca de qué es un marketplace, acerca de qué es una experiencia de usuario, acerca de muchos términos y muchos métodos que se están implementando hoy día en el comercio electrónico. Soy productor digital, a diferencia de creerme o de querer ser un experto en todo el tema digital, hay que partir de un punto y es que estamos en una evolución constante y hoy en día Colombia está creciendo a pasos agigantados en todo lo que conlleva en materia de comercio electrónico. Y de esa misma manera tenemos que nosotros entender varios puntos, varias modalidades, varias formas que podemos nosotros hoy día aprovechar a estas plataformas. Entonces, bienvenidos todos a esta estrategia de artesano digital organizada por Artesanías de Colombia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Les recuerdo, por favor, pregunten absolutamente todo. No se queden sin ninguna duda porque la idea es que este espacio está diseñado, está creado para ustedes. Entonces, vamos a arrancar con las cuatro formas para vender a través de internet, pero vamos a ser muy conscientes y les vamos a indicar un paso, uno de los pasos más importantes y es el modelo de negocio que sí o sí debemos tener claro antes de arriesgarnos, antes de salir al ruedo con todo el comercio electrónico. ¿Pero qué es un modelo de negocio hoy en día? Porque plataformas hay montones, estrategias hay por montones y formas de vender a través de internet hay montones, ¿cierto? Encontramos absolutamente de todo hoy en internet, pero lo que nos debe a nosotros dar el rumbo, lo que nos debe a nosotros indicar cuál es nuestra ruta, debe ser la definición previa de nuestro modelo de negocio. Saber y entender que hoy en día podemos vender a través de redes sociales o tener una propia tienda virtual. Y aquí les voy a empezar con una muy buena sorpresa que estoy ya autorizado para que ustedes la sepan. Ustedes van a poder tener la oportunidad de tener su propia tienda virtual. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Siendo activos a través de toda esta, a través de esta cantidad de información que vamos a dar, pero que la idea principal es que ustedes se vayan y se queden con la mejor información y resolvamos todas las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, estoy autorizado a decirlo. Vamos a tener, les vamos a dar a ustedes cuatro tiendas para que ustedes al final de estos webinar puedan tener su tienda propia. Por favor, estén muy atentos, estén muy conectados, estén en serio muy inquietos con la cantidad de preguntas que tengan, con todas las preguntas que tengan. Insisto en esto porque, por favor, saquen de provecho a estos webinar. Entonces, vamos a arrancar. Ya les dije a ustedes, el modelo de negocio antes de arrancar con las cuatro formas que vamos a exponer para vender a través de internet. Entonces, el modelo de negocio de nuestras tiendas, de nuestros productos, tienen que estar aliados de estrategias muy positivas como son contenido, mercadeo y pasarelas de pago y también el contenido como partiendo de una base que es lo más fundamental que nosotros tenemos. Y lo digo porque hay una teoría que dice si su producto es bueno, su producto se vende, pero tiene que estar hoy en día acompañado de estrategias de redes sociales, de mercadeo y también tener una muy buena plataforma para poder vender sus productos. Entonces, si vemos que este modelo de negocio está acompañado de muchas otras áreas, tenemos que entender que esas áreas tienen unos riesgos y tienen también otras oportunidades, pero lo más importante también tienen unos costos. Entonces, el modelo de negocio de nuestros productos es el que más tiene que estar claro desde para poder arrancar una tienda o para poder arrancar en todo este concepto del mundo de comercio electrónico. Entonces, vamos a empezar con la primera forma de venta a través de internet que se llaman los marketplace. Pero, ¿qué es un marketplace y qué traduce un marketplace? Literalmente, un marketplace es lo que hoy se conoce como una plaza de mercado, en donde usted puede encontrar una cantidad infinita de productos, pero que están reunidos y que están concentrados en un solo portal. Vamos a dar ejemplos claros, pilas pues. Lo digo desde un principio, no trabajo para ninguna marca en estos momentos, soy trabajo de manera independiente, no voy a decir cuál es la mejor, cuál es la popular, simplemente vamos a hablar de las conocidas para que ustedes las tengan como referencia. Pero si hoy ustedes me dicen, venga, ¿cuál les recomienda? ¿Por dónde vendo más? ¿Cuál es más efectiva? Creo que lo que lo hace efectiva, y lo que la base, lo va a hacer, la plataforma que más lo hace vendible son los productos, es el contenido. Si ustedes tienen un muy buen contenido, es decir, un muy buen producto, estoy seguro, completamente seguro, que ustedes van a poder tener una muy buena experiencia. Entonces, vamos a arrancar con los Marketplace, vamos a arrancar con el gigante, uno de los gigantes, que ustedes todos lo conocen, Amazon. Entonces, ¿cómo funciona Amazon? ¿Cómo funciona Mercado Libre? Que es, traduciéndolo, digamos, a un Marketplace más tradicional, más coloquial para nosotros. Estos portales sirven y funcionan como plataformas para que ustedes puedan crear una cuenta y subir sus propios productos. ¿Qué ventajas tiene Marketplace? Con Marketplace, las ventajas que tienen es, primero, su reconocimiento y su posicionamiento dentro de mercados líderes ya a nivel no solo nacional, sino también global. Desventajas. 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 Que hay un paquete que es gratuito y otro que es pagando un costo mensual para usted poder tener su propia tienda en estos Marketplace a nivel mundial o a nivel global. O estos plazas de mercado, como realmente me ha atrevido a darle su significado. Pero entonces, ¿por qué son tan grandes? ¿Por qué son líderes en el mundo? Porque, primero, fueron los pioneros. Segundo, han desarrollado en sus plataformas un tema fundamental que quiero que ustedes se lo metan muy bien en la cabeza. Primero, habíamos hablado de tener un modelo de negocio. Segundo, vamos a dar un concepto súper importante y es el tema de innovación. ¿Y por qué es un tema de innovación? ¿Por qué? La innovación se ha generado y se trabaja día a día porque los modelos y los comportamientos de compras de nuestras audiencias, de las nuevas audiencias, exigen nuevos modelos, exigen nuevos modelos de negocio y nuevas adaptaciones a nivel de tecnología, a nivel de innovación. Entonces, vamos a ir por una, vamos a soltar la primera cifra. ¿Saben ustedes, en Colombia, cómo está nuestro país posicionado a nivel latinoamericano en todo el tema de comercio electrónico? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el quinto? ¿O quiénes son los últimos a nivel de comercio electrónico en Latinoamérica? Entonces, esa es una muy buena pregunta, que me parece a mí, y que es una muy buena pregunta para que las personas, los asistentes, empiecen a contestar. ¿En qué posición cree que Colombia está a nivel de mercado electrónico? En Latinoamérica. Vamos a empezar con Latinoamérica. ¿Listo? Les voy a dar una pista. Hay dos países muy grandes a nivel georreferencial, ¿cierto? A nivel de dimensiones, pues, obviamente ellos van a ocupar los primeros puestos. Pero quiero saber ustedes qué opinan acerca de países como Argentina, países como Venezuela o países como Chile. ¿Estamos por encima o estamos por abajo? Listo. Ahí les dejo esa duda. Pero les voy a soltar la segunda cifra, que esas sí se las voy a decir yo para no ponerles tantas tareas, y es hoy en día cómo se está midiendo el consumo de Internet en Colombia y en qué dispositivos se está teniendo las mayores audiencias. Entonces, el primero, como ya todos lo estamos viviendo, son los smartphones, son los mobile, con el 65%. El 65% de consumo en Internet se está ejecutando, se está haciendo a través de celulares, ¿sí? De smartphone. El 30% a través de tradicional de desktop, desde computadores, ya sean portátiles o computadores de oficina, y el 5% a través de tablets. Entonces, ¿qué nos dice esta primera cifra? Ojo, pilas. Nuestro sitio ya se encuentra de manera responsive. Nuestro producto y nuestras tiendas, vale la pena invertir tanto en un diseño para desktop, o vale más bien la pena voltear a mirar y entender cómo es el comportamiento de los usuarios al consumir a través de smartphones, a través de celulares. Entonces, ese es el primer, el principal ítem. Entender, aquí es cuando empezamos a desglosar en qué basarse un modelo de negocio. Entonces, primero, entender que los plataformas, que los sitios web, no solo están diseñados para que los abran y para que se consuman a través de un computador convencional. No, hay que empezar a entender que a través de un celular puedo siquiera tener muchísimas más ventas. Y esto, esto no les estoy diciendo nada que no sea palpable, y es porque hoy en día se vende más a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque se está consumiendo, se está teniendo un cara a cara con los usuarios desde todos sus celulares. Entonces, siguiendo con los marketplace, vamos a encontrar muy, muy buenas opciones a nivel mundial y a nivel nacional. Tenemos Amazon, tenemos Mercado Libre y tenemos OLX. Para ninguna trabajo, pero si quisiera explicar un poco también cómo es el modelo de negocio de ellos, estoy abriendo también por aquí Liniu. Estos grandes marketplaces funcionan de la siguiente manera. Hay dos opciones, crear una cuenta, crear una cuenta para subir su artículo y poderlo destacar de manera gratuita, ¿cierto? Como lo es OLX. O hay la opción de plataformas como Liniu, donde usted puede albergar aquí hasta desde un producto, hasta 100 productos, si su inventario se lo permite, ¿sí? Pero ¿dónde está el negocio para estas plataformas? ¿Dónde está y cómo debo yo comprenderlo para entender mi modelo de negocio? En que estas plataformas se quedan, obviamente, con unos porcentajes sobre las ventas, ¿cierto? Con esto les digo todo. Hay plataformas, no voy a mencionar nombres, que se quedan hasta con el 30% sobre lo que usted venda. Entonces, eso existe y eso da cabida para mi modelo de negocio, para mi propia tienda virtual. Entonces, aquí es donde empezamos a jugar la balanza de la economía, en donde, ¿dónde es mejor invertir? ¿Dónde no puedo invertir? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué OLX lo hace de manera gratuita? Porque la idea es que OLX funcione como un referencial. Un referencial en donde usted puede subir desde un producto, pero no puede subir más de dos o tres productos. Claro está, de manera gratuita. En donde a usted le va a empezar una lluvia de mercadeo por parte de OLX, a decirle, venga, póngale un poquito más de plata para poder destacar más su producto, ¿cierto? No es gratis. Puede usted también invertirle y que su producto se destaque más y usted tenga mayor efectividad de venta. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué en Amazon grandes tiendas son también vendedores a través de Amazon? ¿Por qué si Amazon se queda con un porcentaje o por qué si mercado libre o por qué si todos estos marketplace se quedan con un porcentaje? ¿Por qué las grandes marcas siguen subiendo sus contenidos y sus productos y pagando también porcentajes por las ventas? Porque aquí está el tercer punto con el que llegamos. Primer punto, modelo de negocio. Segundo punto, cifras a través de cómo está consumiendo la gente a través de sus dispositivos. Y el tercer punto es que estas plataformas tienen hoy en día algo que se llama, y es muy valioso, se llama audiencia. La audiencia es, ¿quién? Nuestro público objetivo. Claro está. Entonces, por eso, las grandes marcas también albergan sus productos en estos marketplace. Porque están garantizando que la audiencia los vea, que la audiencia los reconozca y que la audiencia les compre directamente a través de estas plataformas. ¿Listo? Entonces, pilas pues con la audiencia. Eso hace parte ya no de nuestro modelo de negocio, sino empieza a entrar, a participar en algo súper fundamental, que es nuestra estrategia. ¿Cómo vamos a cautivar nuestra audiencia? No solo basta con tener un producto hermoso, así sea el producto el que se venda. Basta también con tener una muy buena estrategia para yo realmente poder mostrar mi producto y que la gente lo consuma. Es, no es sencillo, pero por eso estamos aquí. Para, primero que todo, solucionar a usted, para solucionar muchísimas dudas que se generan a través del comercio electrónico. Que sí, ya vamos con la siguiente cifra. Estuvimos con la cámara de comercio electrónico y nos dieron cifras súper importantes. El comercio electrónico en Colombia desde el 2013 al 2016 subió en un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día nuestras costumbres también se están modificando. ¿A qué pasos? En este momento lo vamos a dar, cada uno se va a dar su propia respuesta con el ítem y con la pregunta que lanzamos ya hace cinco minutos. ¿En qué posición está Colombia a nivel Latinoamérica del comercio electrónico? ¿Tenemos alguna respuesta, Gaby? Dice que sí. Sí, sí. Tenemos una respuesta y es de Gloria Esperanza, Paola. Ella nos dice lo siguiente. Colombia debe estar entre los tres primeros porque tiene fama a nivel mundial por sus artesanías. No tenemos más respuestas. Esta es la respuesta de Gloria Esperanza, Paola. Hola, Gloria. Muchas gracias por tu respuesta. Es un argumento, una respuesta a nivel de un argumento muy bueno. Sí, tenemos las mejores artesanías. Pero aquí vamos a dar también otra respuesta y es que el comercio electrónico no solo se define por la venta de un artículo. No, también se define por el consumo de muchos artículos y de muchas plataformas. ¿Qué plataformas? Para ser muy rápidos, también Netflix, Uber y también la venta de artículos como servicios y de productos. Juegos y otras cantidades de cosas que se generan a través del comercio electrónico. Pero entonces, para darle una respuesta, Colombia está en el quinto lugar. Y realmente aquí queda muchísimo camino por hacer. Queda muchísimo camino por emprender. Y por eso creo y estoy convencido que esta estrategia de artesanías de Colombia es demasiado puntual y demasiado estratégica. Porque estamos en el momento en que todo el mundo y que todos soñamos con que nuestros productos no solo sean vendidos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cierto? Entonces, Colombia está en la quinta posición. Primero está México, después está Brasil. El tercero que me sorprende un montón es Chile. El cuarto es Argentina, aunque su economía no pase por un muy buen momento. Pero a nivel tecnológico ellos son muy, muy, muy buenos. Y en el quinto lugar está Colombia. Entonces, queda mucho camino, queda mucho trabajo por hacer. Se está ejecutando, se está ampliando las redes de conexión. Y se están ofreciendo cada día más nuevas alternativas como lo está haciendo Artesanías de Colombia. Entonces, vamos a seguir con el siguiente punto que ya conocimos cómo funcionan los Marketplace. Recuerden, podemos obtener Marketplace con gratuitos de manera gratuita como lo hace OLX o podemos llegar a plataformas de Marketplace de plazas de mercado a nivel digital como lo es la más grande del mundo Amazon. Podemos crear cuentas, ¿cierto? Crear una cuenta y poder vender a través de estas plataformas. Pero también tenemos que ser muy honestos. Si yo entro, creo un perfil y vendo un producto que no cumple con unas muy buenas características, ¿qué va a pasar? Que esa calificación que yo voy a obtener la van a empezar a medir los usuarios. Entonces, a mejor calificación, yo voy a empezar a tener un estatus, yo voy a empezar a generar un estatus dentro de estos Marketplace y que es lo que me va a ayudar para que yo pueda vender más productos, pueda mejorar también mi experiencia y mi calidad como un productor. Bueno, ¿listo? Entonces, mucho cuidado. Realmente, si nosotros queremos empezar a vender a través de Internet, nos tenemos que fijar en muchísimas cosas, en que sea un producto de óptima calidad, en que sea un producto que realmente cumpla con las exigencias del mercado electrónico. Y una de las mayores exigencias es su puntualidad con las entregas. Pilas, pues, por ese lado. Entonces, vamos a empezar a definir dentro de lo que hemos hablado y puntualmente con Marketplace, cómo estar en un Marketplace puede definir nuestros modelos de negocios. Y se los voy a ser muy honesto con ustedes. Yo estoy aquí, después de mucha experiencia, a nivel de errores y de virtudes. ¿Qué quiere decir eso? Tanto como ustedes, yo he querido tener mi propio producto a través de digital y lo hice, lo desarrollé, le apliqué demasiado estrategia, le apliqué mercadeo, le apliqué buen contenido, le apliqué buenas redes sociales, le apliqué, mejor dicho, innovación, experiencia de usuario. Una cantidad de mercadeo. Una cantidad de cosas que me empezaron a marcar una pauta y me empezaron a generar una pregunta y siempre es, Mario, ¿usted sabe cuánto está invirtiendo en mercadeo? ¿Usted sabe cuánto porcentaje se le está yendo en redes sociales? ¿Usted sabe cuánto porcentaje a nivel de inversión realmente está usted pagando por tener su producto en nuestro Marketplace? Entonces, si hablamos realmente de estos porcentajes del costo del producto versus la inversión en mercadeo versus la inversión en redes sociales versus la inversión en pauta tradicional, literalmente en ese momento dije, hice una pausa en mis actividades personales y decidí primero definir bien mi modelo de negocio. Y definir mi modelo de negocio, ustedes me pueden preguntar, ¿cuál es el modelo de negocio, el mejor modelo de negocio? El mejor modelo de negocio se llama conocer su producto, para mí, se llama conocer su producto de principio a fin y conocer los costos de su producto, pero no solo en la mano de obra, no, sino también en lo que les acabo de mencionar. En la inversión que tengo que hacer de mercadeo, en la inversión que tengo que hacer de personas o quizás de tiempo mío que le invierto en redes sociales, contestándole a una persona que me escriba a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook. Entonces, ese tiempo también equivale a un porcentaje que al final uno siempre se lo va a sumar al costo del producto. Entonces, vamos a ser muy honestos, si yo produzco una artesanía que pueda costar 100 mil pesos, un ejemplo, yo tengo que esos 100 mil pesos poderle descifrar cuáles son sus porcentajes de inversión. ¿Por qué? Porque no solo basta con subir un artículo a OLX y venderlo y creer que ahí terminó y ahí paró mi actividad comercial. No, eso y literalmente plataformas como OLX son creadas para personas que venden lo que no necesitan. Ahí está, sencilla la respuesta, pero como nosotros estamos pensando en ingresar en modelos de mercado electrónico, de comercio electrónico, entonces estamos apuntándole y aspirándole a un tema muchísimo más relevante. Tenemos los siguientes temas, glosarios, para que ustedes se familiaricen. E-commerce. E-commerce está traducido hoy en día como el mercado electrónico. El mercado electrónico, que ya lo explicamos, se divide en venta de productos, venta o adquisición de servicios y también entretenimiento, como lo es Netflix, como son los juegos y los demás. Vamos a entrar a un punto que son las pasarelas de pago, como grosario, pero entonces vamos a terminar con la primera forma de venta que son los marketplace. Ya lo conocen, ya lo saben, ustedes pueden subir sus productos, crear perfiles de cuentas y lanzarse a vender. ¿Cómo funcionan ellos? Unas de manera gratuito, otros pagando porcentajes. Pero ya saben que usted paga un porcentaje porque ellos tienen la audiencia, porque ellos les destacan sus productos y porque ellos se encargan del siguiente punto, de tener una pasarela de pago. ¿Listo? Entonces, todo es un complemento, todo es un complemento, pero que es muy chévere y que me parece básico tenerlo claro de cómo funciona todo el mercado electrónico. Bueno, vamos a arrancar con la segunda forma de ventas en internet, que son a través de cupones. Entonces, los cupones literalmente son plataformas digitales en donde se presta más para la oferta si su producto y su inventario es muy bueno. Y vamos con la segunda experiencia que nada es mejor que explicarlo a partir de la experiencia. Nosotros teníamos dentro de nuestro negocio un inventario de 200 piezas y con los cupones nosotros creímos salir de ese inventario y efectivamente lo logramos. Pero tuvimos uno de los principales errores, no conocer la plataforma de los cupones. ¿Y qué quiere decir la plataforma de los cupones? No entender cómo ellos a nosotros nos iban a pagar y cómo eso iba a repercutir en nuestras finanzas. Y lo voy a decir muy claro, teníamos 200 productos que necesitábamos salir de ellos y los vendimos por uno de estos portales. No ni qué buena compra, no cuponatic, no, otra marca, otra referencia. Y en el momento en que nosotros logramos vender los 12, lo logramos en dos días. Eso fue para nosotros a nivel de venta un éxito. Se nos acabaron las insistencias, todo súper chévere y tal. Pero cuando fuimos a revisar los ingresos, nosotros no contamos con que estos cupones redimían la plata y redimían porcentajes de descuento un mes después. Si ustedes tienen suerte, 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Y coloquialmente nosotros vendimos 12 piezas en donde movimos 200 pesas, en donde movimos una plata considerable, pero esa plata prácticamente era a crédito. Entonces, esas son las ventajas y las desventajas del comercio electrónico. Mucho cuidado con los cupones. Los cupones funcionan muchísimo a nivel de rotación de inventario, pero sus finanzas no se pueden ver perjudicadas por este tipo de estrategias. ¿Y por qué no se pueden ver perjudicadas? Porque nosotros tenemos que tener claro el tema de rotación y los ingresos para poder seguir comercializando. Si somos una empresa pequeña, claramente esto nos va a afectar en las finanzas. Pero si somos una empresa solvente en donde podemos salir de un inventario de 200 piezas con un mes de crédito o a consignación, como literalmente se manejan los mercados tradicionales, pues bueno, eso ya es otra cosa. Ahí sí sería un muy buen objetivo. Pero lo que le quiero decir es que esta modalidad de venta por internet no puede afectarlo o debe estar ya incluido dentro de su modelo de negocio. ¿Para qué? Para que usted pueda, digamos, retar sus productos, pero siempre y cuando teniendo cuenta, teniendo muy en cuenta sus finanzas. Entonces, ¿cómo funciona cuponidad? ¿Y por qué funciona tanto a nivel de venta? Porque funciona para un tema de oferta. ¿Qué quiere decir la oferta? En qué buena compra y en cuponatic, allí lo que mayormente nos encontramos son planes de oferta. Encuentra, encuentre viajes, encuentre artículos, encuentre servicios con entre el 10 y el 50% de descuento. ¿Sí? Eso es la forma de venta a través de cupones. Allí es donde podemos identificar. Y si podemos identificar cómo funciona Marketplace, que es el punto anterior, y cómo funciona cuponidad. Adicional, hay que tener algo muy en cuenta. No solo se basta con subir un artículo y ponerle el 10 o el 50% de descuento en cada una de las unidades. Hay que tener en cuenta todo el tema tributario que usted realiza al momento de vender un artículo. Entonces, tenemos que tener en cuenta si somos una empresa constituida a nivel natural o si somos una empresa a nivel jurídica. Tenemos que tener en cuenta los impuestos de IVA, los de la red de fuentes, los de la red de ICA. Todo eso influye y repercuta muchísimo en nuestras finanzas, en nuestro modelo de negocio. Por favor, no nos equivoquemos. Hagamos primero y definamos una ruta, definamos una estrategia. Tengamos muy claro en dónde podemos tener vacíos, porque ya me pasó a mí. Dónde podemos tener vacíos que al final de cuentas genera un desgaste y genera también un malestar. Pero entonces, la idea de este webinar es que ustedes tengan claro cada uno de los puntos que tienen que tener en cuenta para definir primero su modelo de negocio y, con base en su modelo de negocio, empezar a definir la estrategia que significa la ruta de cómo va a ser su negocio a tres meses, a nueve meses, a un año, a cinco años o para toda la vida. Aquí es donde ustedes tienen que, por fin, entregar y tener claro la estrategia para su negocio. Bueno, ventas a través de redes sociales. También quiero decirles lo siguiente. Nosotros, a través de Artesanías de Colombia, no solo vamos a tener esta charla, vamos a tener ocho charlas en donde vamos a poder puntualizar en cada uno de los temas, ¿cierto? Pero, pilas, pues, tienen que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque, como lo dije al principio, ustedes van a tener la oportunidad de tener esta experiencia propia. Vamos a tener cuatro tiendas, vamos a dar cuatro tiendas para que ustedes puedan administrarla, subir sus productos y vender sus productos. Pero, antes de tener una plataforma, recuerden que, desde ya, ustedes tienen que empezar a trabajar en consultar, en definir cada uno de los puntos claves para poder que su negocio sea exitoso, para que su producto sea exitoso. ¿Tenemos alguna pregunta, Gaby? Bueno, pues, por el manejo del tiempo, como lo dijimos al inicio, lo importante es que las preguntas sean respetudidas al final de la sesión. Sin embargo, Sara Garazzo nos hace un comentario respecto a la pregunta que tú nos habías hecho inicialmente. Ella dice que para la pregunta que hace Mario, Colombia fue un poquito de esta vida latinoamericana. O sea, yo creo que coincidió con la respuesta que tú nos hiciste hoy. Perfecto. Muchas gracias por su participación. Vámonos a un punto súper importante y es redes sociales. Redes sociales. Vamos a enfocarnos en tres redes sociales, que es WhatsApp, que es Facebook e Instagram. Recuerden que Facebook e Instagram ya y también WhatsApp hacen parte del mismo empresa, del mismo creador. Entonces, lo que voy a explicarles es, y a partir del siguiente punto, no, o sea, esto puede ser un poquito duro, pero quiero que lo entiendan. Hoy, a través de redes sociales, se puede vender y es una de las formas más efectivas de venta. ¿Y por qué es una de las formas más efectivas de venta? Porque prácticamente es estar en un cara a cara con el cliente. Es poder estar en tiempo real y comunicarse con el cliente. ¿Y por qué nosotros estamos en un quinto puesto a nivel Latinoamérica? Porque nosotros todavía tenemos una desconfianza o porque a nosotros también todavía nos gusta sentir que hay una persona atrás comunicándose con nuestros usuarios, comunicándose con nosotros. Si yo estoy interesado en un accesorio, si yo estoy interesado en una prenda, si yo estoy interesado en un producto que va con mi estética, siempre voy a querer poder mirarlo, poder cómo luce este producto. Y de una conferencia que estuvimos, me voy a llevar una muy buena, me traje una muy buena experiencia y es una empresa que vendía accesorios a través de WhatsApp. Y a la dueña le tocaba literalmente servir de modelo. Servir de modelo que decía era a ella le tocaba, le pedían, bueno, pero ustedes se puede probar una cadena, cómo quedan los aretes, cómo quedan estos accesorios. Y a ella le tocaba literalmente tomarse fotos, selfies, sí, como lo conocemos y enviarle a cada uno de los usuarios. Y eso logró subir un poco los porcentajes de ventas de ellos. ¿Listo? Entonces, en redes sociales ya les mencioné la primera ventaja, esa comunicación directa con nuestros usuarios. Segundo, eso es una ventaja, desventajas y se los voy a hacer muy honestos. No trabajo para ninguna, no trabajo para ninguna marca, pero sí voy a hablar de temas de seguridad. Estas redes sociales se prestan mucho para consígneme que yo le mando el producto. Y esta experiencia de venta es muy común, pero es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque finalmente no sabemos qué producto nos va a llegar. Segundo, tampoco sabemos si la venta se está ejecutando con una tarjeta de crédito robada. Tampoco sabemos si la consignación se está haciendo o están llegando de cuentas a nivel seguras, ¿cierto? O con problemas a nivel de fraude y demás. Y para esto existen muchas bandas de fraude. Y sí, estamos, vivimos en el país del Sagrado Corazón. El fraude existe y también es digital. El fraude existe y también es digital. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque no solo es el problema, ¿cómo podemos solucionar esto? Hoy en día existe la cuarta forma de pago y son las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago, ¿cómo trabajan y cómo funcionan? Hay pasarelas de pago en donde usted, a través de WhatsApp, puede enviarle un link para que ellos hagan una transacción final. Y en donde ustedes están brindando de todo el tema antifraude que les acabo de decir, de todo el tema de inseguridad que les acabo de decir, ¿sí? Y de lo más importante, y es que su reputación como vendedor de productos de artesanía realmente tome otro valor, tome otro sentido. Entonces, estamos con Facebook, estamos con Instagram y estamos con WhatsApp. Ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuál es la más efectiva? ¿Cuál es la que más genera ventas? ¿Cuál es la que más genera valor? Yo les puedo mencionar que las tres lo hacen de la misma manera. Mire, hay una muy buena experiencia que tuvimos esta semana y hay tiendas que solo venden a través de redes sociales y se han inventado mil estrategias. Una de las estrategias más importantes, y si quiero decirles, es la interacción que tienen con sus usuarios a través de Facebook Live o Instagram Live. Estas aplicaciones y estas estrategias y estos modelos de venta son realmente muy efectivos. ¿Por qué? Porque parten y son desarrolladas a enfocar lo siguiente, en conseguir audiencia. ¿Dónde está la audiencia? Sí, lo tengo que decir, la audiencia hoy en día está en redes sociales. ¿Dónde van a estar nuestro grupo objetivo para nuestros productos? En las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hoy en día se cuenta con la mayor interacción. Así de sencillo. Entonces, pilas, pues, tenemos que empezar a subir nuestros productos, a crear nuestros productos también en redes sociales. ¿Por qué? Porque allí está la mayor interacción, allí está la audiencia. Y porque se puede, se puede vender a través de redes sociales. Se puede vender a nivel también, de manera segura, a través de pasarelas de pago. Y ya les vamos a explicar ese punto. Entonces, ¿cómo funcionan las pasarelas de pago? Las pasarelas de pago, a diferencia de los marketplace o de las plazas de mercado, donde usted ingresa su producto, le pone contenido, le pone un valor, le pone una foto. Las pasarelas de pago, lo que le van a ayudar a usted es en temas y en oportunidades de pago. ¿Qué quiere decir eso? Hoy existen pasarelas de pago que te dan la posibilidad a ti de pagar con tarjetas débito, de pagar con tarjetas de crédito, de pagar en punto físico, ya sea baloto, éxito, bueno, hay otro muy bueno, efectivo, ¿sí? Y también hay pasarelas de pago en donde usted puede tener códigos para redimir a través de consignaciones. Entonces, vamos con cinco formas de pago. Y quiero decirles que ya hay plataformas con una de las más efectivas, que es la venta contra entrega. ¿Qué quiere decir la venta contra entrega? Y vamos con la siguiente cifra. Las ventas contra entrega están aumentando el 20% de las ventas de comercio electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede ejecutar toda una venta a través de medios digitales, redes sociales, su tienda o marketplace, pero el pago lo puede tener a través de una contra entrega. Entonces, ¿qué pasa y por qué está funcionando? Porque nos da un mayor grado de confianza al momento de recibir y sentir mi satisfacción por el producto y de realmente hacer un pago. Y hay plataformas que ya trabajan de esta manera, que son marketplace, pero que tienen contra entrega. Entonces, vuelvo y lo menciono, no necesitamos hoy en nuestro mundo digital tener una tienda online para poder vender, ¿cierto? Pero lo que sí puedo decir es que si nuestro proyecto es mucho más ambicioso y en la línea de tiempo de nuestro negocio, de nuestra empresa, nosotros vamos a crecer y nosotros tenemos un excelente producto. Tenemos que pensar sí o sí también en tiendas online. ¿Por qué? Porque allí voy a poder albergar muchísimo más productos y no solo destacar un solo producto. Recuerden, hoy en redes sociales, un contenido muere a las 4 horas. Prácticamente, un contenido muere a las 4 horas. Pero si nosotros tenemos una tienda online, nuestro producto va a poder tener una vida muchísimo más larga. Estamos hablando de semanas o de meses. Podemos tener inventarios allí durante semanas y meses. Y también hay que ser muchísimo más ambiciosos. Las tiendas online nos darán la posibilidad de poder vender no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero, entonces, vamos a seguir explicando el tema del modelo de negocio. Si yo a mi modelo de negocio le incluyo lo que había venido diciendo, tema de mercadeo, el tema de redes sociales, tener un community manager o yo mismo ser un community manager para poder invertir tiempo en mi empresa, todo esto relativamente cuesta. Ahora, aumentémosle a nuestro modelo de negocio tener una plataforma, desarrollarla. ¿Sí? Incluirle la pasarela de pago para que la gente me pueda pagar a mí a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito crédito, a través de puntos físicos como baloto o también a contraentrega. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pasarela de pago se va a quedar sí o sí con un porcentaje de la venta de nuestros artículos. Y les voy a dar la cifra normal que tienen estas pasarelas de pago. Entre el 2,9% y el 3,5% por cada una de las transacciones más 900 pesos. Por cada una de las transacciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si su artículo en la venta es de 10,000 pesos, usted tiene que pagar aproximadamente 3,500, 4,400 por una venta de un artículo de 10,000 pesos. Esto es lo que yo insisto en que no podemos caer en el error. De creer que a través de medios digitales, del comercio electrónico, voy a aumentar mis ventas. Sí, las voy a aumentar, pero ¿qué va a pasar con mi soporte financiero? ¿Qué va a pasar con los costos de los materiales? ¿Qué va a pasar con la mano de obra? ¿Qué va a pasar con el mercadeo? Señores, otro tip. Este tip, en serio, llévenselo, por favor, para todos sus proyectos. Hoy en día, hoy en día, el porcentaje que usted debe incluir en mercadeo de sus propios productos está entre el 5% y el 15% de las ganancias que le deje su empresa a cada mes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo logro unas ventas de 1, 2 o 3 millones de pesos, tengo que invertir 150, 200,000 pesos en mercadeo. ¿Y cómo los puedo invertir? A nivel de pauta tradicional, a nivel de Facebook, a nivel de Google, que son los grandes medios en donde la audiencia está palpable y está presente. Entonces, si hay campañas a través de redes, mire cómo es tan cíclico el negocio ahora. Yo vendo a través de redes, pero yo le pago a redes para que me promocionen mis artículos, mis productos. Y es así, es sencillo el negocio. Es muy efectivo la venta, la venta a través de redes sociales es muy efectiva. La pauta también a través de redes sociales. El mercadeo es a través de redes sociales también es muy efectivo. Pero hay que tener algo muy, muy, muy presente. Siempre va a estar relacionado con nuestro modelo de negocio. Tenemos algunas otras preguntas. Gaby. Bueno, si nos han hecho una pregunta a varias personas, es ¿qué porcentaje cobran los diferentes parquetes de redes para que ellos hagan la promoción y la venta de sus productos? Listo, muchas gracias. Muy buenos días nuevamente. Gracias por preguntar, por hacer ese tipo de preguntas que son las que nos hacen a diario. Los Marketplace tienen la opción de subir sus productos de manera gratuita hasta el 30% de los costos. ¿Qué quiere decir eso? Y hay uno de los Marketplace que más promocionas los productos de uno como independiente o como empresario, cobra el 30% de la venta final. De la venta final. Entonces, literalmente así es el negocio de los Marketplace y por eso hoy en día uno cree conseguir realmente ofertas muy buenas, pero también al final las ofertas se dañan un poco por el costo tan elevado de estos Marketplace, de estas plazas de mercados a nivel digital que se han creado. Porque todos ellos, ellos sí tienen muy claro su modelo de negocio, cómo deben funcionar y también porque ellos le están cobrando a uno de los siguientes servicios. Primero, el servicio de entrega, que es costosísimo y que es uno de los fundamentales para que su producto pueda ser exitoso. Segundo, la pasarela de pago que ya he explicado, ¿cierto? Que ofrece hasta 5 o 6 modelos de venta, ¿sí? De consignación, de pago, perdón. Y también ofrecen algo muy valioso, todo el tema de la audiencia. Quien no conoce un línea, quien no conoce un mercado libre, quien no conoce Amazon. Y ellos gastan también muchísima plata entre el 5 y el 15% haciendo mercadeo en medios tradicionales como luz prensa, radio y televisión. ¿Para qué? Para que la gente entre y encuentre realmente nuestros artículos. Entonces, ahí está explicado los porcentajes que cobran ellos para poder subir nuestros productos. Bueno, si ves ardidos, no sé si puedes explicar esto. Listo, los Marketplace. Entonces, vamos aquí, estamos, vamos a irnos para Mercado Libre. ¿Listo? Primero que todo, yo tengo que ingresar o registrarme como nuevo proveedor. Hay diferentes métodos de pago, como lo ven aquí, a través de Visa, American Express, tarjetas maestro, hasta, 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 tarjeta Codensa. Es una forma de, es una forma de pago. Y estos, estos Marketplace como Mercado Libre tienen ofertas, hacen ofertas muy, muy grandes. Como, por ejemplo, acá lo estamos subrayando como el 20% de descuento en computadores, el 31% de descuento en computadores. Pero estos descuentos están hechos y se ven muy atractivos porque manejan lotes de productos grandísimos. Manejan lotes de 1,000 computadores, 2,000 computadores y logran hacer esos convenios de manera efectiva para así mismo tener, tener muy buenos descuentos. ¿Listo? Entonces, vamos a, 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 a registrar aquí en Mercado Libre. Vamos a hacer el ejercicio. Nos queda, digamos, un poquito de tiempo, pero vamos a ver si logramos hacer el ejercicio de registrarnos y crear una cuenta, de subir un producto. Pero, eh, si no alcanzamos, si no alcanzamos, vamos a, 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 a recomendar hacer el ejercicio y empezar a crear los productos, ustedes mismos se van a encontrar con, eh, con lo, con lo que cobran estas plataformas. Bueno, entonces acá entregamos nuestros datos. Aquí hay algo muy importante que lo estoy haciendo. En este momento, en este momento estoy entregando mis datos y es un ítem demasiado valioso porque estos marketplace se quedan con todos los datos que ustedes entreguen y, eh, sí, hoy existen, eh, hoy existen políticas de, políticas de, de manejo de datos y, pero cuando uno acepta los términos y condiciones, ahí está entregando prácticamente también todos sus datos y, eh, todo eso de alguna u otra manera es mercadeo y se comercializa. Vamos, estamos entregando, estamos entregando, estamos entregando, rehaciendo nuestro registro y vamos con el desarrollo del, del stream. Bueno, acá me dice que ya tenía un correo. Teníamos un correo ya previo. Listo. Y aquí me están pidiendo ya. Listo. Entonces, estamos aquí en Mercado, Mercado Libre, estamos aquí en Mercado Libre y me dicen que avancemos más, eh, explicando cómo funciona, cómo funcionan estos marketplace porque lastimosamente se nos ha agotado el tiempo y debemos continuar. Listo. Entonces, aquí vamos a poner un, una categoría, artesanías, para ver si existen, eh, productos. Oh, artesanías colombianas. Listo. Hamacas artesanales, artesanías, chinchorro, chinchorro, viajes, playa y finca. 59 mil 990 pesos. Envíos a todo el país. Y aquí me está diciendo que tengo estas diferentes opciones de pago, que la entrega la puedo acordar con el vendedor, que el vendedor está situado en Bogotá y que tenemos que revisar los costos del envío. La información sobre el vendedor tiene, el vendedor se llama Downclick, es una empresa, tiene seis años de experiencia en el rubro de arte y antigüedad y tiene una reputación como vendedor de platino. Tienen 97% y es muy buena experiencia. Esto es lo que ustedes tienen que lograr si quieren entrar entre los marketplace. Una muy buena experiencia, una muy buena calificación. Esto es uno de los, de los, de los, de los ejercicios que sí o sí tenemos que empezar a hacer. Y la experiencia también nos va a llevar a una muy buena práctica. Recuerden, claves, tips puntuales. Primero, definir nuestro modelo de negocio. Segundo, trabajar en, trabajar y empezar a investigar en cómo puedo hacer un buen mercadeo, cómo puedo manejar muy bien las redes sociales, cuántos son los porcentajes que me cobrarían a mí por tener, por estar en un marketplace, por usar una pasarela de pagos y qué beneficios tengo yo que tener y me pueden ayudar para mi negocio. Estos son nuestros tips de hoy. También recuerden que vamos a estar en ocho sesiones como esta, explicando puntualmente cada uno de los ídolos. Si tienen alguna pregunta, por favor, estamos ya en el tiempo de responderlas. Gracias, Javier. Hoy tenemos varias preguntas, entonces vamos a iniciar en este momento con nuestra sesión de preguntas. Brissette nos pregunta, ¿qué tipo de estrategias podemos manejar en los marketplace? Hola, muy buenos días. ¿Qué buenas estrategias tenemos que usar? La que más funciona en los marketplace y seguimos en Colombia son los comentarios y es la calificación que otras personas hacen sobre nuestros productos. Y es una estrategia muy obvia, pero es una de las estrategias más seguras. Quien, antes de comprar un producto, no se fija en las calificaciones que se han hecho, en cuántos reviews, en cuántas observaciones realmente no han tenido estos artículos. Y para eso vamos a hacer, vamos a hacer aquí un ejercicio, también en VLX, artesanías, para revisar precisamente, mira, acá es cuando nosotros así damos el ejemplo de por qué estos artículos aparecen destacados y por qué estos no. La diferencia es que aquí los han subido de manera gratuita y aquí ya han pagado para que sus artesanías aparezcan más destacadas, mejor posicionadas y la gente pueda entrar y verlos de primera mano. Pero normalmente estos usuarios que suben este tipo de artesanías realmente son empresas que pagan para que sus artículos estén más que mejor posicionados, mejor posicionados. Entonces, aquí estamos mirando, aquí estamos mirando cómo es el comportamiento de este usuario. Literalmente, este usuario ha subido tres imágenes del producto y entrega información valiosa. Por ejemplo, hay algo muy, muy, muy importante a tener en cuenta dentro de las estrategias. Por favor, los productos que usted suba, acompáñenlos de la mayor cantidad de contenidos posible. A nivel de contenido enriquecido es información puntual sobre su empresa, información puntual sobre su comercio, cuál es su página web, dónde están sus redes sociales, porque eso genera mucha confianza dentro de los usuarios. Eso genera mucha confianza dentro de los usuarios. Y otro punto, y es mejora su posicionamiento en los motores de búsqueda. Es decir, en Google, si usted tiene una muy buena información, va a tener mucho más posicionamiento. ¿Qué es lo que ha hecho, en este caso, este cliente ofreciendo esta artesanía a base de cacho con color totalmente natural? Como la pueden ver. Listo. Adriana Herrera nos hace una pregunta, pero también es una pregunta que varias personas nos la han hecho en el transcurso de la charla. Y es, primero, si participo en un marketplace tipo Amazon, ¿cuáles son los gastos para un envío internacional? ¿Y qué proceso se debe hacer? Aquí, adicional, también, respecto a las preguntas que he podido leer, es, ¿qué procesos y qué requisitos necesita una persona para hacer parte de este tipo de tiendas virtuales? Bueno, vamos a responder la primera a nivel de los envíos internacionales. Amazon, al ser el líder mundial de ventas, trabaja con diferentes empresas de transporte. Una de ellas, UPS, que garantiza realmente y tiene modelos de prácticas muy efectivos en donde ellos literalmente hacen un tracking, vamos a traducir la palabra tracking, hacen un seguimiento puntual desde dónde parte su producto hasta dónde llega. Y también te dice a ti cuánto tiempo vas a gastar, pero bueno, esto es, esto lo informa la plataforma, pero aquí el punto central es que en la transacción final, el usuario es el que está pagando el tema del transporte. El usuario, al final, va a tener discriminado si su producto costó 100,000 pesos, cuánto va a tener que pagar de transporte. Normalmente, se le aumenta en un 10, en un 15% el costo, pero finalmente lo paga ese usuario. La siguiente pregunta, ¿qué requisitos debo yo tener para estar en un marketplace? Literalmente, a nivel de tecnología, usted debe tener conocimientos básicos para tomar una muy buena foto, tener un computador portátil o también tener un smartphone y subir la información lo más exacta y precisa posible. También tiene, también tiene que tener importante, tiene que tener en cuenta lo siguiente, el proceso de registro. El proceso de registro que nosotros estábamos haciendo ahorita en Mercado Libre, lo debemos hacer para poder ingresar no solo nuestros datos a nivel de productor, sino también a nivel financiero, donde se nos va, a qué cuenta se nos va a consignar la plata y todo este tipo de cosas. Eso también es importante tener requisito, como requisito tener una cuenta corriente, tener una cuenta de ahorros o, bueno, si tenemos cuentas a nivel de empresas naturales y tener todos los datos súper claros para que se puedan contactar, poner un correo en donde realmente nosotros podamos dar respuesta porque allí nos van a entregar las notificaciones de las personas que han visto nuestros productos, que han preguntado por nuestros productos y también un tema de servicio al cliente. Eso es lo más importante a nivel de requerimientos que nos van a pedir a nosotros estos grandes Marketplace. Literalmente, literalmente, Marketplace va a ser el trabajo por nosotros, pero de nosotros depende la información y la calidad de información que nosotros le entreguemos. Bueno, a Adriana Herrera nos hace otra pregunta. ¿Qué pasarelas de pago existen y cuáles son los requisitos para hacer uso de estas pasarelas de pago? Listo, vamos a revisar en este momento. Hay plataformas que ofrecen diferentes pasarelas de pago. También hay pasarelas de pago que ofrecen ya directamente sus servicios. Está PayU, que es una de las plataformas líderes aquí en Colombia. Está Pago Seguro, PSE, y está también Paypal. Sí, Paypal, que es una de las plataformas líderes a nivel mundial. Están estas plataformas, pero lo que tenemos que tener claro es que estas plataformas tienen diferentes integraciones. Tienen botones de compra, tienen pasarelas de pago integradas con sus portales web. Y lo más importante, no se necesita tener una plataforma o tienda online para que estas plataformas le entreguen a usted formas de pago que son links. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Si tú ingresas a una pasarela de pago, creas también tu cuenta, creas también tu registro. De hecho, vamos a conocer esta plataforma que es una de las plataformas que entrega el servicio de manera puntual. Vamos a revisar los diferentes planes que tienen de pago. Yo realmente he trabajado con estas cuatro, he trabajado con cuatro plataformas y todos te entregan a ti diferentes servicios, diferentes productos. Ejemplo, mira, acá vamos a revisar, por ejemplo, lo que hace PayU con medios de pago. También hay tarjetas de crédito, puedes pagar efectivo a través de efectivo, su red, vía baloto, pagos en bancos, a través de consignaciones en bancos como PayU, Banco Colombia, Grupo Aval, Banco Colombia, transferencias bancarias con PSE, tarjetas de crédito. Bueno, y tarjetas de crédito. Estos son los medios de pago como tal que PayU maneja. También algo súper importante a nivel de las pasarelas de pago y es los porcentajes de los cobros. ¿Qué quiere decir los porcentajes de los cobros? A mayor vulnerabilidad, los porcentajes van a ser más pequeños, ¿cierto? Entre más seguridad nos ofrezca a nosotros un medio de pago, una pasarela de pagos, para mí va a ser más costoso, pero va a ser más confiable. ¿Por qué? Hoy en día, las personas que compran a través de internet, realizan qué pasarela de pagos va a efectuar el proceso de pago final llamado checkout. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una persona que compro por internet y siempre que me abre la pasarela de pagos de PayU, sé que es una pasarela confiable, eso me va a ayudar a mí para ejecutar una venta final. Eso también es lo que tengo que revisar a nivel de plataformas y de pasarelas de pago, tener muy en cuenta cuáles son las condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay plataformas que no te responden ante un fraude y en eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Vendimos 10 hamacas por un precio de 200 mil pesos cada una de las hamacas, eso da 2 millones de pesos. Ejecutamos la venta. Y esa venta, entregamos nosotros el producto. Si esa venta se realizó con una tarjeta robada, de crédito robada, ¿quién va a perder? Vamos a perder nosotros. ¿Por qué? Porque la entidad va a reversar la compra, va a reversar el pago y nosotros podemos llegar a perder también nuestra mercancía. Entonces, todo ese tipo de seguridad virtual es lo que nosotros, lo que las pasarelas de pago nos están a nosotros brindando para no caer en este tipo de errores que sí o sí suceden y pasan a diario en el mercado libre de comercio. Bueno, continuamos con las preguntas. Y la pareja y otros asistentes, por favor, bien, igual, les estoy dando disculpas porque no les puedo mencionar a todos, pero ya habíamos tenido varias preguntas similares. Entonces, tratamos de consumir la semana semana para que podamos condenarles a todos. Hola, Lina. Muy buena pregunta. Es una de las preguntas que más se hacen y no. Hay plataformas de pago, pasarelas de pago, que cubren esos costos de envío, pero tenemos que entenderlo. Todo no lo están cobrando a nosotros. Todo no lo van a cobrar a nosotros. Eso es un servicio el cual tiene un precio. También nosotros podemos empezar a gestionar un proceso de entrega, sí, pero depende de nuestro mercado. Por ejemplo, si yo tengo una red de distribución y tengo mi tienda solo para cubrir Bogotá, esto yo no lo podría ejecutar, ¿cierto? Diferente a que si yo tengo una red de distribución a nivel nacional, eso sí lo podría ejecutar. ¿En qué sentido? En que si a mí una pasarela de pago me dice yo me comprometo con el envío, listo, vámonos con esta pasarela de pago porque nos lo está enviando, pero al final de cuentas tenemos que ser claros que nos lo van a cobrar. Y tener en cuenta, muy en cuenta, el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vendo un artículo de 100 mil pesos en donde me van a cobrar el 10% por el envío, literalmente, ese punto del 10% lo tengo que tener claro dentro de mis finanzas y dentro de mi modelo de negocio. Es lo que he sido reiterado, he reiterado durante esta charla y es todo, todo, los servicios no los cobran. Así nos digan a nosotros es que les vamos a dar un porcentaje global de 3.5%. Tenemos que tener claro que dentro de ese 3.5% más los 900 pesos de transacción, nos pueden estar cobrando, depende de los servicios, el servicio de entrega. Bueno, primero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Queremos promocionar un solo producto o queremos promocionar 100 productos? ¿Queremos promocionar a nivel de cantidad un producto o queremos promocionar de esa misma línea 100 productos? Aquí es donde tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Si yo, literalmente, soy un artesano que produce poquitas cantidades, puedo recomendar claramente los diferentes marketplace que ya mencionamos como Mercado Libre, que tengo en este momento abierto, ¿cierto? O OLX, ¿cierto? Sí, a nivel, digamos, nacional, ¿cierto? Pero si yo soy una empresa muchísimo más grande que tengo un inventario o un stock en donde puedo fácilmente promocionar 100 mochilas, 100 hamacas, fácilmente lo puedo y puedo tener muchísimo más efectividad en portales mucho más grandes como Lineo o como Amazon directamente. Si mi idea y modelo de negocio es exportar, claramente le puedo recomendar a Amazon. Pero tenemos que tener en cuenta los porcentajes que nos va a cobrar la plataforma de Amazon. Por favor, tengámoslos muy, muy, muy en cuenta. Que puedo subir un producto gratuito, pero si voy a subir 100 productos, claramente me van a cobrar. Bueno, pues, la ciudad nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe algún medio de pago que se pueda usar en estas redes sociales? ¿Medio de pago para vender por medio de redes sociales? Y claro que sí, existen modelos de pago a través de redes sociales y funcionan de la siguiente manera. Nosotros subimos nuestra información a través de redes sociales y generamos siempre una inscripción dentro de nuestros artículos. La interacción empieza a funcionar con los comentarios. Normalmente la primera pregunta que nos dicen es ¿cuánto vale? La respuesta que nosotros normalmente hacemos es, por favor, háblame por el directo, ¿sí? Envíame un mensaje directo, un DM, ¿listo? Entonces, allí vamos a empezar a generar una interacción. Aquí es cuando digo, es vital estar súper pendientes de las redes sociales y las vamos a manejar. Porque allí vamos a empezar a tener una interacción, una comunicación. Una vez yo puedo entablar una comunicación con la persona y a la persona le puedo decir, ese artículo vale 300 mil pesos. Si la persona está interesada, la persona puede decirme, ok, ¿y cómo hago para pagarlo? En ese momento yo a la persona le puedo decir la manera tradicional que yo no la recomiendo o la manera profesional para que me dé a mí más confianza. La forma tradicional que yo no recomiendo es consígneme a este número de cuenta. Eso es lo que yo no haría. Otra cosa que sí ofrece las redes sociales y que ofrecen es incluir aquí en esta transacción una pasarela de pago. Lo mismo que yo estoy haciendo con la persona comunicándome, le puedo decir, claro, mira, a través de este link puedes hacer el pago del producto. Entonces, ¿esto qué significa? Aquí entra la pasarela de pago. La pasarela de pago nos deja entrar a nosotros, nos deja registrarnos, ¿sí? Y nos deja crear un perfil, un perfil en donde nosotros nos va a decir su nombre, nos va a pedir su cuenta, nuestra cuenta, perdón, nos va a pedir absolutamente todos los datos y nos va a dejar subir la descripción de este producto. Este producto cuesta 300 mil pesos, ¿sí? Pero a esos 300 mil pesos recuerde que usted debemos diferirle el 3.5% que es la comisión que cobro yo por ser pasarela de pago más los 900 pesos por la transacción. Mire, literalmente, ¿qué es una pasarela de pago? Convencionalmente, ¿qué es una pasarela de pago? Un datáfono, el datáfono tradicional. Los datáfonos tradicionales nos cobran a nosotros también un porcentaje de comisión y también nos cobran a nosotros todo el tema de los impuestos que son Rete Fuente y Rete Ica. Entonces, sí podemos vincular a las redes sociales a través de plataformas de pago como lo es PayU. Y dentro de PayU le podemos decir al cliente, para que tenga más confianza, es PayU o la plataforma que ustedes escojan. Tiene sistemas de seguridad. Primero, tiene cinco servicios de modelo de pago que acá nos estamos viendo. Tarjeta de crédito, efectivo, pagos en banco, transferencias bancarias y la reciente, que es contraentrega, que es muy efectiva y es muy buena. Muy, muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Lo primero que les quiero decir es que más adelante vamos a tener otras charlas en donde vamos a poder definir y entregar los diferentes modelos de negocio que existen. Pero, en serio, me voy contento. Me voy contento porque realmente están entendiendo y están haciendo preguntas, las preguntas que yo no me hice y que de alguna u otra manera hoy he aprendido a definir mi modelo de negocio. Entonces, vamos con la pregunta de Mercadeo. Muchísimas gracias por preguntar. En Mercadeo, si tu producto quiere ser exitoso y tú quieres que tu producto sea exitoso, te recomiendo que le inviertas entre el 5% y el 15% de las ganancias de tu empresa a mejorar todo en cuanto a temas de Mercadeo. Y qué maneras de Mercadeo existen, existen infinitas, existe pauta tradicional, mail marketing y a través de redes sociales. Este Mercadeo, hoy en día, este mercadeo, hoy en día, a nivel de producto, uno de los más exitosos. Estas cuatro formas. Esos son los porcentajes que hoy en día se recomienda se hagan a nivel de inversión a través de Mercadeo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos sacar los porcentajes de nuestros productos? Es conociendo primero que todo nuestro producto, conociendo cuánto nos cuesta producir una mochila, una maca, cuánto es el costo de producción versus el precio final. ¿Qué quiere decir esto? Si yo produzco una mochila o una maca que voy a poner en un mercado de valor de alrededor de 200 mil pesos, entender que si el costo de producción me costó a mí más de 60 mil pesos, que al rango y a promedio se convierte en un 30% del costo del producto final, tengo que entender que debo asumir los siguientes costos en pasarelas de pago, desarrollo de tiempo, desarrollo de piezas, de contenidos, porque no es lo mismo subir una foto mal elaborada a subir una foto con muchísima identidad y con muchísima comunicación. Pero eso requiere un tiempo y requiere una inversión. Entonces, fácilmente les puedo dar, digamos, un modelo que no quiere decir que es el modelo para su negocio, pero sí quiere decir que es un muy buen ejercicio. Yo, literalmente, debería estar invirtiendo en que el costo de producción de mis artesanías sea el 30%, el 20% entre el 5 y el 15%, discúlpeme, no el 20, el 5 y el 15% de mercadeo. El 20% a nivel de desarrollo, a nivel de recurso humano, si es mi tiempo, si estoy contratando a otra persona, eso realmente lo define usted como dentro de su modelo de negocio. Y, finalmente, yo diría que si soy un empresario que estoy empezando, puedo decir que un porcentaje de ganancia muy bueno sería el 30%. Entonces, completamos 30, 20, más 20, da 70 y el 30% de ganancia. Eso sería un modelo ejemplo, no un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque también depende. Si usted no es muy ducho en todo el tema de redes sociales y dentro de su inversión cree que debe contratar a una persona que sí lo sea, allí debe sumárselo al costo final del producto. Y, finalmente, usted tiene que revisar si el porcentaje de ganancias es un muy buen negocio para usted o finalmente no lo es. Bueno, es muy buena estrategia. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen primero para lograr esa interacción con las personas, porque allí está la base del éxito de las redes sociales, la interacción. Por eso lo hacen. Ya, esa es la respuesta. La interacción. En cuanto a empresas de entrega, Miguel Chacarro nos hace una pregunta. ¿Qué empresas se puede contratar el sistema de pagos contra entrega? Listo. Mira, las empresas son PayU, que tienen su propio sistema de transporte, o Servientrega. Bueno, Viviana Partiño nos hace una pregunta. ¿Hay bancos que permiten generar códigos coherentes con otros dos específicos? ¿Este tipo de pagos sería más confiable? Bueno, mira, este tipo de pagos es muy confiable porque se hace a través de una entidad financiera segura, pero son pagos que se hacen para que usted tenga un cupo dentro de su perfil. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hoy en día Facebook permite hacer pagos desde 7,000 pesos para promocionar nuestros productos. Pero también permite hacer cargas desde 20,000, 50,000, 100,000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ingreso a mi plataforma un cupo, por ejemplo, de 50,000 pesos, lo puedo fácilmente redimir en 5, 6, 7 publicaciones pagas. Eso es lo que quiere decir. Para mí es un muy buen ejercicio, pero hay que entender cómo yo lo voy a invertir porque literalmente se convierte en un cupo que yo tenga, en plata. Y es un modelo, como lo estamos aquí aclarando, es un modelo monetario, es un modelo monetario en donde usted es quien lo redime de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué se venden los productos más bajos que en un mercado libre que en una tienda tradicional? ¿Por qué siempre tenemos gente que se puede conseguir la tarifa en un mercado libre? Buena pregunta. Y se lo voy a mencionar. El mercado libre está aún dentro del consiguiente de las personas de los usuarios que allí consigo artículos de segunda a muy buen precio o artículos nuevos a muy buen precio. ¿Y por qué tenemos esa condición de que lo conseguimos a un muy buen precio? De hecho, mercado libre es uno de los factores principales a la hora de jugar con los precios. Si yo quiero, si a mí me están ofreciendo un producto, yo primero me voy a mercado libre y reviso en cuánto está, ¿cierto? Y si está en un buen precio, ya puedo negociar con otro tipo de vendedor. Y esto se logra principalmente porque, el principal punto es porque los productos puede que sean de segunda, ¿cierto? Y segundo, porque manejan unos stocks demasiado grandes. Estamos hablando de 100, de 200 productos donde claramente lo pueden dejar a un precio muchísimo más económico. No gastan un arriendo, un espacio físico, sino simplemente le están pagando una comisión por cada una de las ventas ejecutadas a mercado libre. Bueno, bueno, por Twitter, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la siguiente? ¿Cómo hacer con el tema de artículos personalizados y el pago contra entrega? Ok. Listo. Primero de todo, saludos a nuestros amigos en Twitter. Gracias por estar conectados con el hashtag Artesano Digital. Por favor, los invitamos a que estén supremamente conectados porque, como ya lo repetí, vamos a tener ocho sesiones como estas, donde vamos a poder solucionar todo tipo de preguntas. Entonces, para artículos personalizados, primero, la experiencia más palpable sigue siendo redes sociales para poder lograr esa interacción y poder vender un producto personalizado, literalmente. Literalmente, allí se van a encontrar con preguntas como, ¿usted cuánto mide? ¿Cuál es su talla? ¿Cuál es cada uno de los factores a nivel personalizado? Ah, pero es que si yo soy, si usted es una talla 8 y yo soy una talla 10, ¿será que me queda bueno? ¿Será que no me queda bueno? No, sí, esa interacción usted la va a poder tener. Eso es en cuanto a los productos personalizados. Otra cosa muy buena y es que a través de redes sociales, si usted quiere más información, si usted tiene una tienda online, los puede referir, los puede llevar. Mira, en tal enlace, en el siguiente enlace, ustedes pueden encontrar toda la información. Allí tenemos tallas, allí tenemos colores, allí tenemos una ventana completamente amplia para que usted revise todos los detalles del producto. Y eso sí quiere decirlo, si eso sí quiero decirlo, a mayor detalle, mayor efectividad. Bueno, Felicia nos pregunta, cuéntenos cuál es la diferencia entre un medio de pago y una pasarela. Ok, la diferencia entre un medio de pago es que a usted ya le tienen una plataforma desarrollada, ya le tienen una plataforma montada. Aquí la estamos buscando para mostrárselas, uno de los ejercicios. Y es Tienda Nube. Vamos a abrir y a mostrarles Tienda Nube. Tienda Nube. Listo, Tienda Nube es una plataforma en donde ya tiene absolutamente todo integrado. Tiene la pasarela de pagos integrada, tiene un CMS que significa un administrador de contenido y tiene ya un diseño predeterminado. En este caso, usted lo único que tendría que hacer es subir el producto, alimentar el producto, subir la foto y ponerle las características a su producto. Pero tiene que tener en cuenta, esta plataforma va a cobrar un porcentaje por su uso. Esta es la diferencia entre una plataforma y la pasarela de pago. La diferencia es que ellos se quedan con un porcentaje por la ejecución, por el checkout de la transacción final. Esa es la diferencia. Bueno, Paula Estrada nos hace la siguiente pregunta. Según me entendí, los Marketplace solo pueden poner artículos limitados de productos, pero realmente lo que hace es ir a crear una tienda online. Pero ¿cuál es el beneficio que nos brinda un Marketplace? Listo. El beneficio que nos brinda un Marketplace precisamente es que ellos ya tienen la audiencia, que ya tienen la audiencia y que ya los consultan, que ya pueden, como lo acabamos de hacer, si yo quiero revisar en cuánto está un producto de segunda o de primera, si me dirijo a Mercado Libre, ya tengo en mi cabeza que existe un portal que me ofrece estos servicios. ¿Qué quiere decir? Ya tienen la audiencia. Estamos hablando de millones de usuarios que ingresan a consultar en eBay, en Amazon, en Mercado Libre, los diferentes productos. Esa, digamos, que es la diferencia. Y en la tienda online propia es a lo que nosotros como negocio y como empresa quisiéramos llegar. A lo que yo quiero llegar, a tener un posicionamiento de marca, a tener una identidad, a tener también un tema de respaldo, a tener también un tema de garantía. Todo este tipo de confianza también es lo que yo tendría que llegar a tener una tienda digital. ¿Y cómo lo logro? Primero, con un muy buen modelo de negocios. Segundo, con una muy buena plataforma. Tercero, con una plataforma de pagos, una pasarela de pagos confiable y con un muy, muy buen producto. Recuerden, el producto es el rey de todo lo que les he mencionado. Si tienen ustedes un muy buen producto, no solo físico, sino también digital, una muy buena foto, un muy bonito diseño, una muy buena fuente, un muy buen portal, ustedes van a lograr que realmente, que realmente les crean y nos crean como empresarios. Entonces, vamos a mostrarles algo de diferencia. Acá tenemos una tienda online que se llama Discrepante, ¿sí? Y tienen demasiadas categorías. Y en este momento estamos en la categoría de artesanías, ¿sí? Y aquí tienen absolutamente de manera, de manera muy hermosa, creo yo, con muy buen diseño, con muy buen producto, que es lo que me he referido. Aquí, por ejemplo, está un morral, tenemos una lámpara de cisne y tenemos un terrario vertical. Entonces, tienen muy buenos productos, tienen muy buena, tienen muy buen contenido y están logrando lo que es tener una muy buena tienda online. También tienen el carrito de compras, tienen la opción de usted subir también sus productos, de ver productos y tienen un chat para que uno les escriba directamente si tiene algún problema o alguna duda. Este es un ejemplo de lo que es tener una tienda discrepante. Por favor, entrenla, consúltenla, miren cómo son sus negocios, miren cómo tienen desarrollado la forma de estos corazones que son like, que al final se van a convertir como muy buenos comentarios, como muy buenas herramientas que los mismos usuarios están entregando sobre los artículos, sobre sus propios artículos. Bueno, Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya se nos agotó el tiempo de esta charla virtual. Por último, pues, obviamente queremos que te despidas de todos nuestros asistentes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por estar hoy conectados y, por favor, no se pierdan. Sigan con estos webinars que en serio les van a dar, van a ser muy prácticos y les van a dar muchísima enseñanza. Y lo más importante, si ustedes participan, van a poder tener cuatro tiendas, van a poder dar cuatro tiendas para que ustedes tengan su empresa realmente ya en digital, ya con todo el tema de comercio electrónico. Gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Cualquier duda, vamos a estar comunicados con ustedes para que estén pendientes. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recordamos que si les desean presentar más sobre esta charla virtual o si quieren volver a revivir algunas cosas, o si quieren volver a revivir algunas cosas, o si quieren volver a revivir algunas cosas que nos dejo mal, lo pueden hacer a par semana, o si no se mal, la subiremos en nuestra lista de promoción de nuestro canal de YouTube. Es decir, vamos a ver la artesanía de economía divina. Recuerden que allí también pueden encontrar las diferentes charlas que hemos realizado durante 2016 y en el primer semestre de 2016. Los invitamos también a que por favor se conecten y suscriban a la próxima charla. Y también de nuestra página web, porque allí vamos a realizar la convocatoria de este charla. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.